Muy bienvenidos a la última sesión del curso en la que finalmente estimaremos la pérdida esperada. En las sesiones anteriores estimamos los tres componentes del modelo de riesgo crédito, es decir, el PD, LGD y EAD, y estamos listos para estimar la pérdida esperada, que sería simplemente la multiplicación de estos tres componentes. Recordemos que tenemos los valores de LGD y EAD en el DataFrame datos preprocesados y tenemos el valor de PD en el DataFrame PD independientes. Debemos estar seguros que estas DataFrames tienen índices consistentes para que cuando los concatenemos no tengamos problemas. Es decir, la concatenación lo que hace es ir a buscar el índice, ¿verdad? Une estas variables de este índice con las variables de ese mismo índice del otro DataFrame. Eso es lo que va a hacer. Las une mediante al índice. Entonces, si no tenemos índices consistentes, no las vamos a poder unir. Entonces, si quieren, comencemos viendo qué tenemos en cada una de los DataFrames. Veamos qué tenemos en PD independientes punto head. Punto head, ¿verdad? Shift enter. Y veamos luego qué tenemos en datos preprocesados punto head. Shift enter. Déjenme pausar aquí por respeto a su tiempo. Bien, había escrito mal independientes, pero ya lo corregí, ¿verdad? Y quiero que observen, y esto es lo que quiero que notemos, que el índice de independientes es un name y que tiene, digamos, seis cifras. Los números son de seis cifras. Luego, el índice de datos preprocesados se llama ID y tienen siete cifras, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos índices no son iguales, no son consistentes. Yo intenté concatenar estas dos DataFrames y lo que obtuve, en lugar de obtener, digamos, seis, cuatrocientas, más o menos eran cuatrocientas cincuenta, cuatrocientos sesenta y seis mil observaciones, obtuve un DataFrame con el doble, ¿verdad? Más de novecientos. ¿Qué pasó? Como no tenían índices iguales, una se puso arriba y la otra abajo. No pudo hacer el match de índices y colocó las dos, los dos DataFrames uno encima del otro, ¿verdad? No era lo que queríamos. Entonces, previo a concatenar, tenemos que estar seguros de que tienen índices consistentes, ¿qué vamos a hacer? Colocarle, ¿verdad? Como índice a pdindependientes, el índice ID, ¿verdad? Lo tenemos por aquí. Entonces, coloquemos. Entonces, vamos a escribir por aquí pdindependientes, ¿verdad? Va a ser igual a pdindependientes setIndex, ¿verdad? El método setIndex ID. Le doy chif enter y ahí en teoría deberíamos tener ya los índices consistentes. Si quieren, déjenme copiar y pegarle esto que tengo aquí arriba, ¿verdad? No tengo por qué escribirlo y equivocarme si ya lo tengo escrito aquí de forma correcta. Entonces, déjenme por aquí pegarlo. Y por respeto a su tiempo, también déjenme esperar a que ponga los índices. Bien, ahora sí, tenemos los índices consistentes con los de la tabla, con el DataFrame datos preprocesados y podemos concatenar nuestras dos DataFrames, ¿verdad? Entonces, vamos a crear un nuevo DataFrame que se llame expected loss DataFrame, ELDF, que va a ser igual a pandas con cat. Luego, vamos a abrir aquí el square bracket. Vamos a poner el nombre de la primera, del primer DataFrame, que era datos preprocesados, preprocesados, coma, y luego el segundo DataFrame. Realmente, ya a esta altura, si se fijan, la computadora está teniendo problemas, estamos trabajando con muchos datos y lo que voy a hacer, en lugar de concatenar las dos DataFrames, voy a concatenar un DataFrame con una variable, que es la que me interesa del DataFrame PD independientes, que es la probabilidad de default, ¿verdad? Entonces, vamos a ayudarle también ya a la máquina, porque está teniendo problemas y le vamos a decir que son columnas, axis igual 1. Le voy a dar shift enter, esto se va a tardar y voy a dar pausa. Bien, ya la máquina terminó de hacer la concatenación de los dos DataFrames y veamos qué tenemos en este que acabamos de crear. Veamos el shape de este DataFrame y observamos que tenemos 466,285 variables, que es el tamaño original de cada una de los DataFrame anteriores, es decir, no puso uno encima del otro, que era lo que yo temía. Entonces, estamos bien, tenemos 214 variables y 466,000 observaciones, estamos perfectos. Y entonces, finalmente, podemos estimar el valor de la pérdida esperada para cada una de nuestras observaciones. Y entonces, hagamos esta multiplicación. Finalmente, podemos hacerla. Yo estoy muy contento, les voy a ser honesto, yo tengo nueve meses haciendo este curso. Me ha salido bastante duro, es el curso de mayor duración que he hecho hasta el momento y también el que más me ha costado hacer, tengo que decirlo, es bastante complejo, pero he quedado muy contento con cómo nos ha ido quedando el curso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a multiplicar tres valores, ¿verdad? Que sería el PD, la probabilidad de default, el LGD, la pérdida dado el default y la exposición a default. Le damos shift enter y ahí tendríamos ya nuestro EL, nuestra pérdida esperada. Si quieren, veamos algunas estadísticas descriptivas de este dato. Ahí tenemos el conteo, la media, ¿verdad? En promedio, la pérdida esperada por cliente es de 930 dólares. El mínimo es de 6 dólares, el cliente que tiene la menor, ¿verdad? Pérdida esperada y el que tiene la mayor pérdida esperada es de 12,617 dólares. Echemos un vistazo al monto original y los tres componentes. Entonces, veamos por aquí, EL, EDF, doble square brackets y aquí vamos a escribir funded amount, el monto original, la probabilidad de default, la pérdida dado el default, la exposición a default y el valor esperado de la pérdida. Entonces, vamos a ponerle head porque no queremos todos los datos, sino que son los primeros cinco y tenemos por ahí una tablita, ¿verdad? En el que tenemos estos cinco valores. Podemos observar la pérdida esperada para cada uno de los clientes otorgados, que sería esta última columna. ¿Qué tal si analizamos, analicemos el primero de ellos, la primera fila, ¿verdad? Que sería el ID 1,077,501. Entonces, este cliente se le prestaron 5,000 dólares, ese es el monto original que se le prestó. Tiene una probabilidad de default de 16.3 por ciento, de acuerdo a nuestro modelo, y una exposición de 2,975. Es decir, esta es la cantidad que podría, que si él cae en default, esto, ¿verdad? Es el monto que él aún nos debe. De este monto, no todo lo perdería el banco, que perdería el 92.2 por ciento de este monto. Eso es lo que perdería el monto si él realmente cae en default. Esto es lo que nos debe en este momento y obviamente ese 7 punto y algo, digamos, el banco podría recuperar algo con la garantía en promedio y el resto, el 92.2 por ciento, eso sí lo perdería el banco. Entonces, el valor esperado de la pérdida para este cliente es de 448.54. Así podemos interpretar, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho, así podríamos interpretar esta tableta. Si consideramos los créditos de este conjunto de datos como un portafolio, podríamos calcular la pérdida esperada a nivel de portafolio, que sería la sumatoria de las pérdidas esperadas individuales. Entonces, eso en notación de Python sería igual a ELDF, ¿verdad? El nombre del data frame, el nombre de la variable, la pérdida esperada y queremos que nos sume todas las pérdidas esperadas con el método SUM. Eso sería igual a, mire, coma aquí una, coma aquí otra, sería igual a 433.95 millones. Este es un número gigantesco, pero por sí mismo no nos dice mucho. Estimemos la pérdida esperada como proporción del monto original. Entonces, aquí sería igual a esto, sería igual a esta sumatoria al total de la pérdida del portafolio o el valor esperado que perdería el portafolio entre el total, ¿verdad? del monto original. Entonces, tendríamos aquí Funded Amount. Y sumamos esto con el método SUM. Funded Amount. Y ahora sí, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que el 6.5% del total de monto otorgado es lo que se espera que podría perderse, ¿verdad? Eso significa este 6.5% y es realmente el dato, digamos, que engloba todo lo que hemos hecho y lo que le sirve a los tomadores de decisión dentro del banco. Generalmente, los bancos mantienen alrededor de un 10% de activos como capital, es decir, por cada 100 dólares, por decirlo así, que tienen activos el banco, 10 dólares son realmente su patrimonio, es decir, el dinero que ponen los accionistas. Esto es incluso regulado por superintendencias y bancos centrales, ¿verdad? Hay un número mínimo que tiene que tener, ¿verdad? como capital el banco con respecto a sus activos. Por lo tanto, esta pérdida esperada debería ser menor que su patrimonio, es decir, este número que calculamos, este 6.5, debería ser siempre menor, ¿verdad? a ese porcentaje del patrimonio entre los activos. Como es el caso que tenemos aquí en el que 6.5 es menor que el 10%. En la industria, el dato de pérdida esperada oscila entre el 2 y el 10% y este indicador puede ayudar a decidir a la alta dirección sobre qué tan agresivo o conservador debe ser su política de créditos. En la medida que la pérdida esperada se vaya acercando a 10%, la gerencia debería ir cerrando el chorro, en términos muy coloquiales, ¿verdad? Es decir, poniéndose más estricto en su política de créditos. Bien, hemos llegado al final de este largo camino en nuestro curso de modelos de riesgo crédito con Python. Sé que ha sido un viaje largo, escabroso en algunos momentos, con algunos temas de muy alto nivel y que en ocasiones incluso pudo haber sido un poco desalentador, ¿verdad? A lo mejor alguno quiso tirar la toalla. Sin embargo, quiero comentarles que este es uno de los temas más complejos de abordar incluso dentro de las maestrías en finanzas. A nivel de maestría, no todo el mundo que hace un curso de riesgo crédito termina con las cosas claras y pudiendo aplicar a este nivel de profundidad como lo hemos aprendido nosotros en este curso asincrónico. Y debo decirles que este es un tema donde hay muy pocos profesionales realmente ejerciéndolo a un nivel, digámoslo así, competitivo, precisamente por su complejidad. Hace algunos años un profesor, les estoy hablando de hace unos 15 años, ¿verdad? Un profesor nos comentaba que él era la única persona en este país, en El Salvador, que podía hacer esto a nivel local, digamos. Cuando un banco o una financiera quería hacer esto o lo contrataba a él o tenía que contratar a un consultor extranjero. Eso es lo que él nos decía hace 15 años. Obviamente las cosas han cambiado y hay más gente dedicándose a estos temas. Entonces quiero resaltarles que este es uno de los trabajos más difíciles de realizar en las instituciones financieras, pero también es uno de los trabajos mejor remunerados. Y no me crean a mí, sino que vayan a LinkedIn, vayan a Glassdoor y consulten las estadísticas de sueldos anuales como analistas de riesgo crédito de entry level, ¿verdad? En estos sitios y aquí les dejo yo algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en Glassdoor, que lo consulté a finales de marzo de 2023, vemos los primeros tres trabajos, obviamente en Estados Unidos, ¿verdad? Vemos uno en PayPal que paga 130 mil al año, este en Nomura Holdings que paga 127 mil al año y vemos uno en Goldman Sachs que paga 116 mil dólares al año. Entonces obviamente son puestos de entry level para ser analista, estos no son puestos gerenciales, entonces a nivel de entry level analista, estos son sueldos muy, muy competitivos. Entonces quiero que tengan en cuenta eso cuando, cuando digan, uy, qué difícil esto, no entendí, vean, esto es difícil, esto es realmente difícil, no todo el mundo lo puede hacer y por eso están bien pagados. Así que pueden sentirse muy satisfechos por el excelente trabajo durante el curso y estoy seguro que este curso les ha agregado muchísimo valor que pueden aplicar ya sea en sus trabajos si trabajan ya en instituciones financieras o mejor aún, podría ser la semilla de un nuevo empleo si andan buscando eso, cambiar de trabajo, ¿verdad? Y no me queda más que agradecerles por haberme acompañado durante este curso, deseo de todo corazón que el curso haya llenado sus expectativas y estoy consciente que no es un curso perfecto, como ninguno de mis cursos este no es un curso perfecto, pero espero que sepan encontrar el valor de todo lo que han aprendido. Sobre todo aquellos de ustedes que no estaban familiarizados con el tema son los que obviamente se han beneficiado más. Y este es mi propósito, poner a disposición de las mayorías materiales de enseñanza que antes solo estaban restringidos para muy pocos, para solo aquellos que podían pagar el tuition fee de 80 mil dólares para arriba al año de una escuela de negocios de clase mundial. Este curso no estaba destinado para gerentes financieros establecidos que podrían pagar un curso en Harvard, en MIT, donde ellos quisieran, sino para aquellos con ganas de superarse y salir adelante. Esos son por los que yo me levanto en las mañanas a hacer estos cursos. Mi objetivo no era formar directores de Goldman Sachs, sino llevar a alguien que no sabía nada del tema a un nivel en el que pueda seguir aprendiendo por sí mismo. Y espero que en la medida de lo posible haber alcanzado este objetivo con usted. Si aún no lo ha hecho, le voy a agradecer que pueda hacer el review del curso con un tono respetuoso y constructivo para ayudarme a dar legitimidad a mi trabajo y que este curso pueda ser recomendado por el algoritmo de la plataforma a otros estudiantes. Les agradezco muchísimo. Bendiciones.